Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero Mamá, me gustó, me gustó Vaya cabezazo, Mario, como los de los viejos tiempos, ¿no? Así saltaba, así le pegaba y augereaba hasta las redes Transporta la pelota, zona de ataque El balón que vuelve el portero Pelota de Cannavaro Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio Se están prestando la pelota, nada más Es que la derecha la tenemos al lado Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones a tocar, a moverse Peguel Boniak Ah Esa pelota que se va, lateral Intentando abrir el campo Le está mandando al área Boniak Esa pelota de Cannavaro Oh, true, la verdad Buñeak Buñeak Bien, arqueo en ese cabezazo Muy bien el delantero Mucho mejor el arqueo Le queda todavía media hora Vamos, 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 ahí, ahí Vamos, vamos, ahí Vamos, vamos, ahí Vamos, vamos Tranquilo Tranquilo Estoy jugada preparada Ah Ahí, al punto de penalti Gol El rechazo de puño hacia afuera Uf, 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 uf Ahora que tiene la pelota lo que puede conseguir con ella Se van acercando, viene una oportunidad clara Metió el pase con un pincel Despija la pelota Y se jugará desde el córner Puño hacia afuera Bien abierto para meter ese balón Pelota para el arquero Vamos, vamos, vamos Bien parada, enorme anticipación Lleva la pelota a zona de peligro Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí, señor Bien Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Ahí va la pelota elevada Ah Vale con nada, señor Bien, bien Péguelo Moniak Moniak Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina Farford ¿Qué pasó? Ah Dan Se acerca y crea peligro Se abre espacio Silva Ha sido una brillante atajada del arquero Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner La pelota que abandona y saque de manos Levanta la pelota cruzada Levanta la pelota cruzada El resultado de estar bien parado intercinta el balón Aquí puede haber una oportunidad Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Muy bueno el robo de la pelota Amarillo Amarillo Este muchacho Ni con la mano da una pelota bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aaaaaaah Vamos Vamos no queda mucho tiempo para empatar ayuno de diferencia mira este partido tiene un solo color duele decirlo mario pero es infame la jornada del arquero si la verdad es que cuando encajó el primer gol se desconcentró y bueno eso es lo que ha sucedido hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 balón afuera es tiro de esquina y el mario la pelota que queda en la defensa el valor está suelto el árbitro le está sumando cuatro minutos más al partido claro si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside no puede controlar el balón pelota de carnavaro encuentran espacio para seguir jugando AH what the fuck el disparo ha pasado cerca CANNAMARO cae el bunker renueva la esperanza crece de nuevo la ilusión y que esperaban si no hay archero marito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es el problema! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a tomar un piso! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Oh, we're doing last. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Es suya la pelota. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Johnson. This is a team of fans. Y ya quieren abrir espacio. Ahí está la ventaja. Gol. 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 Quienes están buscando la repetición. Se lo perdieron. Llegaron tarde. Hay uno en el tablero. Vaya que le pegó fuerte. Vamos. Vaya a la izquierda. Anda. Arrenca nuevamente el partido. Uno a cero. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan. La protegen bien. Tocan y la mueven. pero esa defensa que puede ir no, no puso los tangos la jugada que la culmina con el techo de este gol este muchacho marito te digo ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así un jugador como este como el 9 no va a ser igual y ese cabezazo de Lox es un centro perfecto para un remate mejorable así resuelve el tema mandando la pelota al corner le pega de cabeza esa pelota por afuera es peligrosa pelota de Cannavaro muy bien no 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 ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón que va a hacer el árbitro desde acá han detenido el ataque buena pelota larga por afuera Hernández y esta puede ser esta y le va a pegar gol que violada loca que violada que violada por el aníbal de André ahora ahora Mario ya la diferencia es muy gratis ya es imposible ni siquiera igualarlo y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande ay Dios se le escapa la pelota después de la entrada entra el suelo de peligro se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano buscando espacio era de esperarse que anotara ya le tocaba intentaba de todos lados quizá por acá encuentra la oportunidad man bien chica bien en el fondo pero es que tampoco la pelota llevaba mucho peligro pudo hacer mucho más gran visión defensiva para anticipar esa pelota buen trabajo colectivo para sumarse al ataque van tocando muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta transporta la pelota zona de ataque después de una buena serie de toques pierde la pelota y el árbitro que detiene el juego va buscando el bolsillo sacará la amarilla el árbitro que le saca la tarjeta amarilla y no no si el guay Johnson Entra el jugador y quizá tenga una Le pegue y pasa cerca la pelota Vamos Man, vamos 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 Esto puede ser Bien, arquero sin el rebote Espectacular jugada, Marito, y que hay que ponerse de pie Estas cosas yo no las haría ni loco, pero este es un descarado Ah, vamos Se acerca y crea peligro Otra vez vuelven a perder las marcas y quedan mal parados Listo Se jugarán tres minutos más en este partido Se ha equivocado en el traslado Vamos, Boniac Le quiere pegar Muy bien para tapar El balón está suelto El balón está suelto El balón está suelto El balón está suelto No, YouTube En mi YouTube Latino Gene schön �� V't pour Ha 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 Johnson Hernandez Va 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 como yo encontro el deducio buscando el costado rubio no están en bailando lo que qué pena Johnson Pero a media hora después Mira, mira, mira Ahí Vamos, Boñaz, let's go Oh, Ronaldo El tigre, el tigre El gatito El gatito Oh, come on, let's go Tay, you should put the поб aan de juicio ? Oh, my God Oh, my God Quizá por acá encuentre la oportunidad ¡Ahí está! ¡Fútbol de la Copa! Con elegancia Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia Y hay que tener la cabeza muy fría Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra Deje más 30 minutos le queda en el partido Se acerca zona de ataque Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla La pelota que abandona y saque de manos Dios Ha conseguido muy bien ese balón That one is your player, no the computer Muy buena devolución Ah, y si bien como debo no caer en mierda Yo, yo, yo lo hechas cuando yo estaba en el partido Ok, ¿por qué está trabajando ahora? Ok, ¿por qué estás llanto ahora? ¿Por qué estás llanto ahora? ¿Por qué estás llanto ahora? El árbitro dice, ¡Tiro libre! Esa pelota que va por la banda Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó En 20 minutos se termina todo Pierde el control del barato Rubio Se escapa, la tiene, la va a hacer Está Dime, le dio un zapatoso Ha asumido el riesgo Llegó y vaya manera de quedarse con ella Quieren abrir el campo para atacar por dentro Entra bien y se escapa la pelota Ahora saca de manos Transporta la pelota a zona de ataque Pierde la pelota con el rival Han sido pacientes y juegan y juegan Y juegan esperando un espacio Hernández Madera Muy bueno el robo de la pelota Ley de la ventaja Siga, 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 siga Lo felicito Balón que les queda justo en el cinturón del terreno En el toquetío de pelota quieren abrir espacio Hace bien la defensa en quedarse con la pelota Entra el zona de peligro Ya escucharon los centrales del banco Mario La indicación de tirar la ley de los Le va a pegar y puede ser Acomodando la pelota para el córner Ha llegado bien para cortar esa pelota Le da vuelta y vuelta el balón Para el tiro de esquina Lo quiere acomodar bien Buñet Solo el arquero impide el segundo gol del partido Los nervios lo traicionaron Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Entra el jugador y quizás tenga una Johnson Esa pelota le se ha quedado en el medio campo Ya la mesa ha estado servida desde hace rato Este tiro libre llega y quizás es demasiado tarde Buñet Este portero que lo hace ver todo fácil El árbitro que señala que ha terminado este encuentro 4 a 1 Cámara Eso Ahora Cámara